¡Gracias por ver el video! ¡Si! ¡Oh si! ¡Nuevo video especial aquí en el canal del Chef Sensei! Y en esta ocasión será muy especial porque hablaremos de una serie que puede ser polémica, un poco funable, pero a la vez y desde mi perspectiva es algo muy coherente. Incluso puedo decir que puede ser para nada censurable, ya que tal vez estamos exagerando. Y ojo, esto lo voy a explicar en este contenido audiovisual, por lo tanto dejemos la charla aquí y vamos a esto que nos interesa. Así que no se diga más y cocinemos este video. Muy bien mis queridos comensales, antes de todo quiero dejar en claro que todos los actos que van ocurriendo en este anime si pueden ser deplorables, pero desde cierta perspectiva no puede ser. Quiero dejar en claro que esto en la realidad podría ser muy controversial, y es por esa razón que mucha gente en el fandom está hablando de esta serie. Cabe destacar también que en algunos países se la ha censurado, pero esto tiene sentido, ya que siempre va a depender de la cultura del mismo país. Incluso en el mismo Japón está censurado, pero la mejor forma de subsanar y entregar este contenido allá es publicarlo a altas horas de la madrugada. Y si en Japón no lo censuran, pues realmente creo que la cultura progre está haciendo mucho meollo en este mundo de occidente. Pero eso será otro tema para después charlarlo. En este momento vamos a tocar varias ideas y así entender por qué quiero defender de cierta forma a esta serie. Incluso puedo decir nuevamente que estamos exagerando. Así que directo a ello. Si tuvieras una oportunidad de vengarte, ¿lo harías? Como ya saben, actualmente llevamos algunos episodios de esta serie, y hemos visto lo que ha vivido Keiyaru, el protagonista de esta serie. Y aquí hay que partir siempre desde la perspectiva del protagonista, y asumir esto como observador de la serie. Así que resolviendo la pregunta rápidamente puedo decir que sí, es justificado. Pero también podría ser una contraparte decir, no, este es un nuevo mundo, y tal vez no pueda suceder lo mismo. Pero ¿qué vimos en el episodio número 1 y 2? Van ocurriendo muchas cosas semejantes del primer mundo, entonces desde ese punto sí vale la venganza de nuestro querido protagonista. Ahora, la ejecución de la misma podría ser funable y a la vez no. Pero vuelvo y repito, parece que nosotros exageramos. Porque también hay que destacar lo horrible de Flair. Esa princesa tan deprobable que tiene muchas cosas, por ejemplo la ambición, una clara arrogancia, y por supuesto el desprecio hacia los plebeyos. Y si tú tal vez eres un consumidor frecuente de los isekai, te has dado cuenta que hay princesas que sí, son un poco diferentes, ¿no? Pero esta chica no es tal cual. Se nos ha demostrado que es lo peor de lo peor. Y sí, también podríamos decir que existe una explicación, que se la podría dejar en lo posterior. Pero en este momento se está tomando referencia de cómo se nos mostró al principio de la historia, y siempre valen las primeras impresiones. Ahora, antes de pasar a la segunda idea de este video, me gustaría preguntarles a ustedes, ese mismo cuestionamiento, ¿tomarías venganza o no? Por favor, sé sincero, ahí abajo en la caja dedicada para los espectadores. Un mundo malo donde el rey demonio es bueno. Wuhu, antes de que se precipiten, quiero dejar en claro que eso se nos planteó en el principio. Este rey demonio tiene un objetivo, quería defender algo, ¿qué será? Sí, es un hecho que esto sería la primera impresión que tengo, o al menos quizás muchas personas la tienen. Pero que ese mismo protagonista se haya fijado de este asunto, puede decirnos algo muy en concreto. Y supongo yo que debe existir un motivo muy claro para que ella haya llorado. Además también dije que este mundo es muy malo. Inclusive el plan que tiene el reino de este sitio, es la dominación mundial. Y supongo yo que eso da motivos para no tener paz en ese mundo. Y solamente debemos fijarnos como es la aptitud de esa chica. ¿Cómo será este rey? Ojo, también puede ser posible que ese rey sea noble. Y la verdad la única persona mala sea Freira. Es posible que también esté exagerando un poquito acerca de la primera impresión. Porque puede ser totalmente diferente. Aunque tal vez si lo comparamos con otros animes, tal vez este mundo sea un poquito diferente. O tal vez podría ser muy muy peor. Ya que de la interpretación de cada uno de ustedes. Y también por favor les pido a las personas que han visto la novela ligera. No me hagan spoiler. Ni tampoco en los comentarios. Ya que sería quitar la experiencia para los futuros episodios. Y también he visto algunas cosas interesantes de los primeros episodios. Y me he dado cuenta que todo lo que hemos visto es un poquito soft. A diferencia de ese trabajo literario. Donde hay cosas que te sorprenderías. ¿Qué te sorprenderías si es que no estás familiarizado con este tipo de contenido seining? Y sí, es un seining. ¿No lo esperabas? Creo que no. Kaifuku es demasiado interesante. No debe ser funado. Y nuevamente creo que tomamos este asunto. Para hablar un poquito más con seriedad. Porque a partir de aquí hay que darnos cuenta que ha tocado temas muy pesados y demasiado serios. Que tienen que ver con la venganza. Incluso también con la biota. Sí. Y sé que no la voy a decir tal cual porque me pueden censurar aquí en YouTube. Pero creo que esto tal vez muchas personas que son al menos iniciadores en este mundo del anime. Tal vez en 1, 2, 3 años. No han visto series tal cuales. Posiblemente estos temas lo tengan exclusivamente en algunos mangas. Con temáticas seining. O tal vez en los famosos H. También se podría explicar que ahora estamos en la era de la globalización. Donde fácilmente podríamos encontrar todo tipo de contenidos. Y tirar un grito al cielo sobre esta serie pues sería un poco irresponsable. O tal vez para que se escuche mejor sería muy irónico. Ya que hay peores series en internet. Y otro tipo de plataformas. Y seguramente ni siquiera la están censurando. Quizás también tiene que ver que muchas personas consideran que el anime simplemente es para niños. Y no. El anime no es exclusivo para niños. Tienen varios tipos de demografías. Incluso algunas categorías. Y creo que muchas personas deben ilustrarse en estos temas. Para poder entender que el anime no es como lo creen. Además en el 2021. ¿Hay gente que cree que el anime es así? ¿Solo para niños? Y por favor mi querido comensal. Si tú eres una persona casual que apenas estás viendo este video. Por favor respóndeme aquella pregunta. Sin ningún tabú. Creo que ayudarías a crear un gran criterio para toda la comunidad de este anime. Incluso también te pido que por favor me digas si es justificable lo que está sucediendo. Con las acciones del protagonista frente a sus abusadores. Así que finalmente creo que todo no es tan malo. Porque habrían cosas que tal vez en este nuevo mundo de Kaifuku podrían haber cambiado. Y la primera curiosidad que puede dar sentido a esto que estoy mencionando. Es sobre esa espadachín negro. Kureha Crilepto. Ella fue una de las que se preocupó por este chico. Aunque el protagonista estaba inconsciente en ese momento. Y no se pudo percatar de eso. Tal vez eso determinaría algo para lo posterior. Incluso también esa madrasta de este personaje. Me deja pensando muchísimo. Ya que ayudaría a cambiar la perspectiva de este chico. Siempre y cuando ella se fije de todo esto. En términos generales puedo decir que esta serie llamada Kaifuku me ha sorprendido. No por el asunto censurable y polémico que nos trajo este 2021. Incluso se había dicho hace mucho tiempo que traería muchas cosas interesantes. Y la repercusión del mismo sería tal cual como lo estamos viviendo. Además también durante este video he dicho que muchas personas exageramos en cuanto a algunos temas. Que ya se han visto en algunos animes. Así que no es la primera vez. Capaz muchas personas no conocen la historia del anime. Y no han visto series de este tipo de contenidos. Y por esa razón quieren censurarla en diferentes países. Alemania creo que fue uno de ellos. Y si me lo preguntan nuevamente estoy seguro que esto está muy mal. No deberían hacer caso al progresismo. Ya que eso podría causar un mal en la sociedad. Porque si nosotros tenemos la responsabilidad de entender muchas cosas. Y toda la información está en la palma de nuestras manos solamente con un clic. Nos ayudaría para tener un criterio propio. Pero creo que el criterio personal se gana investigando muchas cosas. Y utilizar la censura siempre no trae buenas conclusiones. Ya que a más censurado sea más lo vas a buscar. Y eso que quieres ocultar no se podrá ocultar con la palma de tu mano. O tapando el sol. Así que nuevamente ratifico que esta serie no es para nada censurable. Toca temas que si son fuertes. Pero con el tiempo se los va a entender. Y ahora también queda solamente tu opinión al respecto de esta serie. ¿La consideras mala? ¿La consideras muy buena? ¿La consideras del montón? Porque también cabe la posibilidad de que sea del montón. Y de hecho esa exageración que están haciendo muchas personas sea tomada como me para otros. Y bueno mis queridos comensales. Este fue mi video de primeras impresiones de Kaifuku. Sé que es una serie muy interesante. Que abre el debate para muchas personas. Y espero que en la caja de comentarios se haga uno tal cual. No te olvides que también estoy streameando en la plataforma morada. Los enlaces están en la descripción. Recuerda también seguirme en todas mis redes sociales. Que te aparecerán a continuación en la pantalla. Este ha sido tu servidor el Chef Sensei. Y nos vemos en el próximo video. Chiauuu.